Para mí el derecho a la comunicación es el derecho que tiene cada persona de transmitir su pensamiento hacia otras personas y que ese sea respetado. Pienso que viene ligado como a la libertad de expresión y que cada persona puede tener un criterio objetivo sobre alguna cosa. Bueno, yo creo que es el derecho a expresar uno lo que siente, a hablar con las demás personas, a que los demás traten de entender y de tolerar. Y bueno, algo que hay que tener en cuenta siempre es que uno tiene que expresarse con respeto, entonces hay que saber cómo comunicarse. Para mí el derecho a la comunicación sería como el derecho a expresarse, a expresar lo que siento, a decir mi opinión. Todos coinciden en que el derecho a la comunicación tiene que ver con la libertad de expresión que tienen los ciudadanos. Sin embargo, el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública, PROLEDI, ha investigado este término y ha concluido que el derecho a la comunicación es un concepto mucho más amplio. Tiene que ver fundamentalmente con los principios de diversidad, pluralidad, inclusión social y participación ciudadana en los procesos comunicativos. O sea, tiene que ver con libertad de expresión, con derecho a la información, pero va más allá. De acuerdo con los estudios e investigaciones del PROLEDI, hay sectores que no han abierto el tema de discusión por intereses económicos. Pero la UCR, en conjunto con este programa, está trabajando en una serie de campañas por el derecho a la comunicación, para que la ciudadanía se apropie del concepto.